Paleta 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 No piso por su lado, estamos por lao Que siempre su cabeza es un puto para En el sol puerto, en el sol puerto No me quedo en tu sol En mi barrio se me entiende En el sol y en el sol y en el sol ¡Talemos, talemos! Oye, te amo desde la prisión Wilson, manioma Olvó, tal Olvó, tal ¡Eh, va, ya! 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 Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, que todo estoy Solo me espera la muerte Ay, que todo estoy Cuando cambiará mi suerte Oh, qué triste, todo es malo Mi vida en esta condena Pero quiero cumplir más Pero digo mantenerla Ay, que todo estoy Solo me espera la muerte Ay, que todo estoy Cuando cambiará mi suerte Oh, qué triste, todo es malo Mi vida en esta condena Que no tiene corazón Y no sabe dónde hacer Solo Cambio en pena Solo En mi cadena Solo Con mi pena Solo En mi cadena Oye, solo Yo solo voy con mi pena En mi cadena 30 años de condena Ahí ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!